El Pleno de Viver acordó la rectificación catastral de diversas parcelas del Polígono 4, así como la declaración de camino público, las servidumbres que dan acceso a dichas zonas y a otras afectadas con el objetivo de que cualquier interesado pueda examinar el expediente en la Secretaría Municipal de Viver y formular, si lo estima necesario, las alegaciones o reclamaciones que considere hasta el próximo 11 de diciembre.